Ángelo, maravillosa locura, maravillosa militancia, maravillosa película, ¿eh? Gracias. ¿Ha costado, no? ¿Esto o qué? ¿Se lo gustó yo, la película? Sí. Ahí se yo, obvio. No, sí, me gustó hacer el festival un montón al tiempo, pero ni me daba cuenta de lo mucho que nos divertíamos al tiempo, porque era muchísimo trabajo. Y creo que se entiende de la película y lo hacíamos todos solitos, yo y mi mamá. Y los artistas, como dije ayer, son todos loquitos, así que manejarlo y también hacer que su locura se encuentre con la mía y ya está. Chao. Sí, fue muy, muy, muy difícil y lo disfruté, pero me di cuenta muchísimo después, cuando la vida se puso más dura y más fea, me di cuenta de qué, pero era bueno este tiempo. Pero siempre así me parece, ¿no? Cada año es peor. Buen día a todos. Aparte, es como que estabais justo en el lugar y justo en el momento y ahí hay como un acto como visionario, ¿no? Totalmente intuitivo, totalmente orgánico. O sea, digamos que no es el típico festival que se diseña en una oficina, ¿no? Como hoy en día pasa, ¿no? Muchas veces en una oficina. Hoy pasa incluso en oficinas de la administración pública, ¿no? Vamos a hacer un festival, venga. Vamos a poner tantos recursos, tal cual, organizamos todo de una manera muy ordenadita, van a dormir aquí, van a comer allá, vamos a seleccionar tantos artistas, les escribimos o nos contestan, enviamos a otros, tal. El comisariado no tiene sentido, es básicamente lo que puedo, ¿no? Porque hay un boom y en este boom de street art, ¿no? A nivel mundial pasa lo mejor y lo peor también, ¿no? Sí, pero eso ya pasó después, me parece, porque no había todavía el boom. Y la cosa sí se elegía en la mesa, pero en la mesa de mi mamá. Comiendo, todo juntos, disfrutando de estar juntos y de ver qué iba a pasar el día, porque cada día era una sorpresa, ¿no? Un día no tomaba preso, otro día el vecino se volvía loco y no pegaba, otro día tenía que borrar una pared, otro día, no sé, en serio, una locura. Así que, sí, esto lo valoré mucho, el hecho que era muy improvisado y no tenía ninguna, ninguna sort de planificación o también de contratar con gente, era siempre muy, muy, muy libre, ¿no? Y que para mí era la única forma, porque intenté hacer cositas más normal después, pero no me siento muy sincero cuando era así. ¿No funcionaron cuando te pusiste serio, digamos? No, la verdad que funciona, pero es que planificar algo que funcione ya me aburre, ¿sabes? Es que me gusta más el proceso de resultado, obviamente, y me gusta más fallarme, me gusta más equivocarme y encontrarme en un lugar no seguro, ¿no? Lo que es interesante es que desde fuera, los comisarios de arte urbano, otros agentes, artistas, siempre hemos visto el fame desde fuera, desde fuera digo, sin hablar con nadie, como un proyecto muy serio, ¿no? Y esto lo habéis conseguido realmente, ¿no? Pero luego te das cuenta cuando ves esta película, ¿no? De la autenticidad que hay detrás y de que realmente se ha hecho prácticamente, o sea, esas historias que se hacen de la nada, de la más absoluta nada, del vacío, ¿no? Sí, eso era así, y... Una voluntad de hierro, por decir algo. Seguro. Y yo no es que sentía que... no sé, no sé si te voy a decir que era serio para mí o no, pero sentía que lo tenía que hacer yo, cien por cien, porque, no sé, era en serio algo de militancia, no sé qué es, pero me sentía una misión, ¿sabes? Todos los días, yo trabajaba el tiempo, en serio, veinte horas al día, porque hacía la programación, los huéspedes que venían, los artistas, los clientes, los coleccionistas, no se entendía nada. Yo me acuerdo que dormía tres, cuatro horas al día y me despertaba al toque a las cinco, que tenía que hacer cosas en el ordenador, después a la mañana iba a despertar los artistas, quizá de resaca del día antes, porque ellos se la pasan re bien, ¿sabes? Venían, haciendo que... ¿Tú, no? Sí, pero... Un poquito. Pero estaba súper, súper enfocado. O sea, no sé qué... Quizá me calmé después, pero al tiempo me parecía que tenía que correr y hacer muchas cosas antes de ser viejo. Y... Antes de... Ahora vamos a abrir las preguntas al público, que yo creo que da para mucho, ¿no? Y seguro que hoy, creo que en esta sesión sí que va a haber preguntas. Pero hoy, yo antes quiero preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo soy viejo, por eso. Y obviamente tengo energía, pero hoy es más intelectual. Ahora soy un pensador, hago cosas así, muy finas, que ni van a entender, entonces no, perdo tiempo. Y no, ahora nada, una mierda. Hago cosas que disfruto parcialmente, porque ya sé cómo funcionan. Entonces, me puse a hacer ropa por un tiempito y me aburrí en cinco meses, quizá, porque funcionó, entonces no me dio esta, ¿no? Esta, ¿cómo se dice? Esfida, desafío. ¿A ti te gusta sufrir, no? Puede ser que sí. Puede ser que no, en serio, es así, creo. También porque me complico siempre la vida en todos los rinconcitos, me voy a poner algo de muy difícil. Bueno, y así que me aburrí del fashion ese y me puse a hacer un festival musical o algo así. O a seguir con la galería, porque sí me gusta hacer plata para no pensar en hacer plata, así que esto lo hago. Sigo vendiendo cuadros, trabajando con artistas y en un momento me puse esta ambición de trabajar con artistas gruesos, famosos, algo así. Y me arrepentí de esto también, porque lo más va alto con los artistas, lo más va bajo con la calidad del ser humano, del artista, me parece. Y así que está funcionando muy bien la galería, pero de lado hago proyectos muchísimo más orgánicos y DIY. Como hago un festival con artistas loquitos que no saben comunicar bien, y eso me gusta mucho, se llama Fuck Ups, porque están jodidos todos. Artistas que pueden fallar o que ya fallaron un montón, y eso viene a mi pueblo, hacemos un festival súper, súper divertido. O hago un festival musical, y esos dos son los lugares donde me siento cómodo haciendo recerca, ¿no? Porque lo de Estudio Cromía y de la galería ahora se volvió en algo que los clientes esperan un nivel de investimiento seguro y de artista casi famoso, ¿no? Así que esto lo hago, pero sin mirar, lo hago así, lo hago random. Lo que disfruto es el otro. Aquí tenemos artistas de una grandísima calidad artística y humana. Mira, aquí tienes a Franco Fasoli, Nicolás Romero... Sí, sí, porque ellos son latinos. ...es gordo, vamos... Tienen sangre caliente, son latinos. Yo ahora estoy trabajando con gringos. Los americanos ni te cuento. Qué humanidad comprometida para siempre. Entra drogas, psicofármaco, y no entender una mierda porque nacieron en el lugar más feo del mundo. Pobrecitos. Ellos son latinos. Mira a mí qué lindos que son. Hermosos, en serio. Vivan los latinos. Bueno, yo creo que está bien que damos paso al público, ¿no? Sí, sí, por qué no. ¿O quieres añadir alguna cosa más antes? No, si hay alguien atrevido que quiera hacer una pregunta. Venga, va. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve con Ángelo? Cuidado, ¿eh? Vamos por ahí. ¿Por qué no? ¿Sabes cocinar? Eh, sí. Dice mi mamá lo que hace. Es uno de los mejores cocineros. En serio. Si sabe cocinar, venimos yo, Nico, Franco y sus amigos. Vamos a reservar, no te preocupes. Dale, listo. Gracias, gracias, mire. ¿Todo acá? Sí. Qué bueno. Gracias. ¿Qué quiere que te paguen? No, lo primero, agradecerte que estés aquí. Gracias. Me ha flipado, no lo había visto. Se respira una energía gigante. Me encanta ese punto, ¿no? De las complicaciones, porque es verdad que yo creo que cuando las cosas luego van fáciles es como que dices, joder, pues ya lo he hecho. ¿Vos cuántos años son que hace esta feria? Cinco. ¿Te aburriste o no? Dice una verdad. No, aún no. Y todavía tengo más problemas. Y me quiero meter, al año que viene me voy a meter justo, porque como llevamos ya cuatro aquí y empieza a ser fácil, nos vamos a complicar para la edición que viene. Nos vamos a complicar un montón. Para empezar a tener más problemas, porque si no, Sara está por allí. Voy a aprovechar para agradecerle todo el cariño y todo lo que ha hecho por las charlas. Creo que han sido maravillosas y se lo ha trabajado un montón. Y desde aquí le voy a dar las gracias. Sara, ¿eh? Bravo, Sara. Producer, comisaria de las Talks. Bueno, multitasking, ¿eh? No, no, muy bien. Ah, Nicolás. Nico, hace días y días que estás pensando algo para ponerme en un lugar incómodo. Vamos a ver. Y me pongo en el lugar del centro. Dale. No, quiero saber dos cosas. Si el Fame Festival hubiese seguido, vos, ¿qué pensás que hubiese pasado, por ejemplo? O sea... Que me iba a llenar de plata, pero lo hice igual, así que no me importa. Y ¿qué más? Que nada, me iba a aburrir seguro, sí. Porque también, la verdad, 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 es que el arte urbano me cansó terriblemente. Preferisco muchísimo más una pared blanca que un dibujo ahora, porque está todo muy decorativo y, por cuanto hay muchos artistas que intentan hacer cosas con sentido, el mundo se le dice que no, que no hay más sentido en esto, porque es demasiado, está en todo el lado. Y así me parece que no hay escape. Cuando el mainstream se quiere comer un fenómeno cultural que surgió del underground, lo hace. Y... así es. ¿Vos mismo hiciste cosas con Pepsi o mierda así? ¿Qué querés? ¡Cállate! ¡Mirá! ¡Mirá dónde me pusieron! ¡Que me saquen la foto desde acá hasta acá! ¡Eh! Pero, pero, a ver, ¿vos qué sentís? ¿Quién tuvo la culpa de que esto se modifique así? La culpa es siempre de nosotros, obviamente. Bueno, el público no entiende una mierda nunca, la verdad. Esto me molestaba todo el tiempo. En serio, yo, mira, mi vecino, lo que vive al frente de la puerta de mi mamá, es un señor muy dulce y que todos los años vio gente que venía a mi casa a comer y todo, ¿eh? Se viene la muestra a Expos para demostrar interés y el otro día me hace, vi que cambiaste estilo. Y yo, ¿en qué sentido? ¿Quién está haciendo cuadros diferentes? Y yo, y él, sí, no lo hago yo. ¿Ah, no? ¿Los murales no los hiciste vos? Y yo, ¿cómo te parece que yo hice doscientos murales con esas dos manos? Y vio toda la gente, el tráfico de gente en mi casa, ¿sabes? Así que el público es, en serio, una, no sé, una banda de locos que no entiende nada todo el tiempo. Y lo siento decir así porque no es que yo soy atento a la cosa de lo demás, yo también soy distracto, ¿eh? Pero cuando es un producto o algo que vos haces con el corazón y ver que llega en un lugar muy chiquito de la atención de la gente, no vale la pena. Además, porque después de este festival siguieron otros festivales, otros festivales que todos intentaban ser igual a este, pero con presupuestos muy diferentes, como la ayuda del ayuntamiento, los políticos, si es cosita más chiquita, más bonita, para que todos se queden contentos. Así que, en serio, me molestaba mucho que lo que hacemos nosotros se podía malinterpretar y mezclar con los otros, porque en el tiempo de lectura de internet es lo mismo, ¿no? O va viendo la foto y ni te puedes fijar de dónde, cómo apareció esto, ¿sabes? Y todo es lo mismo. Creo que, bueno, seguro que nosotros vivimos en esta época que la atención hace falta, o sea, no hay atención más. Así que no puedo comunicar algo en que yo le pongo tanto amor, con esos tiempitos tan chiquitos, así que mejor así. Y si hubiera continuado me hubiera volvido muy triste de esto, muchísimo más. ¿No? Hay una cosa que se dice últimamente, que hay las dos peores cosas que le puedes llamar a un artista y es que sea decorativo y complaciente. Y yo creo que sí que, claro, cuando un movimiento se hace muy grande, pues evidentemente aparece lo mejor, lo peor del ser humano también. Y sí que puedo coincidir contigo en eso. A mí me preocupa también esta línea de pensamiento, ¿no? Cómo el arte tiene que ser un motor de generar pensamiento crítico, ¿no? Al final también. Y de alguna manera comprometido, situado en su momento, en su contexto. Y yo creo que, bueno, Urbanetti este año, con la intervención de MacLean, que ha puesto en valor el tema de raza, el tema de minusvalía, o Jorge, que es uno de los papás del gran movimiento Culture Jamming, entre 15 años más de trabajo profundo en temas sociales, creo que sí que se ha conseguido. Pero hay mucho trabajo, hay mucho filtro que hay que hacer, ¿no? Como público, porque sí que es un movimiento mainstream, no lo podemos negar. Sí, pero eso es, porque ahora estamos intentando hablar de arte. Yo, la verdad, 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 que nunca me interese del arte. El arte en sí mismo. Penso que es una especulación muy filosófica del ser humano para vehicular mensajes que son expresiones muy, ¿cómo se dice? Egoístas, la verdad, ¿no? Son artistas que quieren hacer esto y se lo entrega al público, el público se lo toma como una imposición. No me gusta todo esto. A mí me gustaba la violencia de lo que estuvimos haciendo en ese momento y el potencial comunicativo que tenía ese tipo de arte. porque en ese momento en particular, cuando se hacía algo en la calle, todos miraban esto. Era el principio de Facebook, de toda esa locura. Así que si a mí me hubieran dicho, mira, el ping-pong es lo que te va a hacer comunicar tan fuerte, hubiera hecho un turnamento de ping-pong. Pero en ese momento era ese tipo de arte que, no sé, yo no puedo entender la arte, yo soy muy ignorante, la verdad. Franco, esta gente tiene muchísima cabeza para esos temas, pero yo no puedo, en serio, yo soy muy, muy básico, ¿no? Bueno, pero lo supiste ver, porque al final cogiste a que muchos consideran el mejor muralista de… Sí, porque es estético, siempre estético igual el hecho, en ningún sentido. Porque has prometido que es Blue, ¿no? En el momento más efervescente de su carrera, ¿no? ¿Quieres hablar, Nuria? No, no quiero hablar, yo decí que no era muralista. Bueno. Que si te estoy quitando la… Que si te estoy quitando el este… Que creo que Blue no era muralista, precisamente. Es el que más se ha revelado contra todo este movimiento complaciente y en lo que se ha convertido. Y realmente los que formamos parte en ese momento, a principios del siglo, porque somos ya muy viejos, pues lo tomábamos de otra manera. Es que no era una cosa ni siquiera organizada, era todo súper improvisado. Era parte de ser joven, ¿no? Eran cosas que hacíamos en la calle de una manera… Pero viste eso. …bastante improvisada. Joven y de alguna forma querer decir algo, ¿no? Sí. Pero a tu manera, completamente, hazlo tú mismo y sin casi recursos. Todos hemos palmao pasta en esto. Si no era con multas, era por pérdida de material, pérdida de energía… De tiempo. El tiempo, calabozo, etc. Porque ¿quién te iba a decir a vos que… A mí nadie. Yo no lo hice así para esto. Un curro, un trabajo… Nadie. Pero ni a ninguno de los que empezamos en aquella época, creo que eso nos hubiera pasado por la cabeza, estar hoy aquí hablando de este tema. Entonces creo que es el momento ahora también un poco de poner la mirada crítica y decir, no, es que esto no es muralismo, esto era un tipo de arte subversivo, autofinanciado, hecho de manera espontánea y sin… Solamente con entusiasmo. Y creo que Ángelo es el vivo ejemplo de esto, ¿no? Del entusiasmo. El tiempo, sí. Por eso, después cuando se convirtió en otra cosa, todo nos dio igual, ¿no? Sí. Yo también, yo ahora que hago, tal vez vendo cosas que me dan vergüenza, ¿no? Pero lo hago porque así es. Tienes la mala costumbre de comer todos los días. Por eso, sí. Claro, ya está. No hay que justificarse más. Sí, además quiero ir a casa con la piscina y todo eso. Y las burbujitas. Sí, sí, no importa nada a mí. Por eso, sí. Angelo, te quería preguntar si cuando hablabas en un primer momento sobre esta idea de cómo, desde este lugar de la resistencia, pensar la relación que hiciste con la serigrafía y la cerámica, pensando, como es esto, quiero entender si había una relación en cuanto al oficio, a pensar cómo los artistas podían, a través de estas técnicas de reproducción, obviamente, primero llegar a un mercado mucho más amplio, como democratizar un poco la obra de los artistas, pero así también, sí, estuvo pensada la relación que tenían esas técnicas ancestrales con esto más contemporáneo del muralismo. Bueno, ayer estuve intentando hablar de esto, pero me salió mal, como hoy, alguna cosa porque no sé hablar bien español. Bueno, lo que pasa con la serigrafía era que al tiempo, y el muralismo de este tipo, de street art, como lo quieran llamar, era que era una escena paralela a un mundo del arte ya desarrollado y ya enfocado en dinero, ego y todo esto, y tuvo un momento en el cual nosotros, como productores y artistas, habíamos formado una alternativa súper fuerte a todo esto, y con medios súper DIY, yo el taller me lo construí con cosas robadas acá, no tenía nada de oficial, de serigrafía, ¿no? Se podía vivir, vender, y más que democratizar y vender a todos, era más una forma de autoproducirnos, ¿no? Y de estar bien haciendo lo que nos gustaba hacer. Y por un largo tiempo funcionó esto, como todo el festival fue más o menos así, el último año consiguió ya que algunos artistas se fueron en el barco más grande del Contemporary Arts, de las ferias, del Miami, esto y ese otro. Pero hasta, no sé, 2010 me pareció algo que iba re bien y no hacía falta nada. Si me preguntas qué relación tiene la cerámica y la serigrafía con esto, la serigrafía es un medio mágico, porque aunque te van a explicar que se hace así, así, asá, esta máquina, esta película, viste, estuve en su taller y le vi una película profesional que sale 40 euros y me dio pena porque yo la hago con una fotocopia hecha mierda normal, le pongo así, te arriba y funciona igual, igual, igual que una película, ¿no? A mí lo que me gustó de la serigrafía y pienso que tiene relación con lo que estuviste diciendo vos de esta cosa vacilar de no tener recursos y medios y podés doblarla como querés hasta llegar a obtener lo que querés vos con la serigrafía. A mí me parece que lo que hice yo con la serigrafía es cancelar toda la información que tenía de cómo me hubieran explicado cómo hacerla y hacerla mía de otra forma. Desde un momento, en serio, sentí como casi que era un, no sé, un rape, me la follé la serigrafía, ¿sabés? Le hice todo, le hice de todo, me la doblé, la puse así, asá, y para sacarle provecho, para poderla utilizar como un medio libre también. ¿Exageré? Sí. Sí, seguro, seguro, seguro. Mira, yo, Ángel, hace tres años casi publicé un libro que se llamaba Artivism. La última página era una dedicatoria a Blu, al tiburón que pintó en Barcelona, si te acuerdas. Y me viene la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que creo que se hace mucha gente. ¿Qué pasa con Blu? ¿Qué pasa con Erika? ¿Qué está pasando? Voy a contestar de forma limpia, porque me están grabando. Si apaga, te digo la verdad. Apaga, apaga un segundo. Apaga. No, no apagas, hijo de puta. Dale. Bueno, si no apagas, te contesto cualquiera. Si querés una... Bueno, te contesto cualquiera. ¿Están bien los chicos? ¿Están trabajando bien en su casa? ¿Se divierten mucho? ¡Cortá! Por favor. Gracias por tu sinceridad, Ángelo. Es de muy agradecer. Siempre. Sí, sí. Espero que nadie lo haya grabado con el móvil, por favor. No vayamos a poner problemas a este hombre. Bueno, ¿quién más quiere intervenir, preguntar? ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo, Ángelo? ¿No? Todo está empezando en la pierna. ¿Ah, sí? ¿Por ahí? Él tiene la pierna, ¿tú viste? Gracias. Ángelo. ¿Qué, son gringos? No, somos... Menos mal. No, no, no. Bueno, soy español. Él es mitad a mitad, pero tampoco eso lo tenemos en cuenta. Está bien. Quería preguntarte, tú tienes un papel en el documental, bastante, o sea, no es solo de director, sino que tienes varios roles, ¿no? Se dice egomaníaco. Ego... Vale. Bueno, de eso quería preguntarte sobre todo. ¿Es un tema en plan de querer controlar todos los procesos creativos del producto o es un tema de realmente, pues, necesidad o es un tema de que te cuesta delegar en otras personas? ¿Tienes miedo? No lo sé. O sea, sobre todo desde el punto de vista de creador, cuando te enfrentas a este proyecto y dices, ¿quieres buscar ayuda o no la buscas directamente porque tú lo quieres hacer todo como tú quieres hacerlo y no quieres delegar? Me gustaría que si pudieras contarnos un poco sobre esto. Sí, no, es así. Exactamente como lo dijiste, no sé delegar. Las veces que intenté mínimamente, me fue re mal y lo hice con amigos y me volví a casa llorando casi porque no puede... No, porque yo puedo diventar obsesivo cuando quiero hacer algo, ¿no? Que me pongo y hasta que no lo hago no termino, ¿no? Y cuando veo lo demás sé que se trabajan un poquito y después se van de fiesta. Y yo, no. Yo cuando trabajo quiero hacerlo desde el principio hasta el final. Y ahora mismo que tengo una galería que de afuera alguien puede llegar a pensar que es seria o que tengo empleados o que tengo una estructura, la verdad es que es una locura que hago todo yo y, no sé, muy, muy disorganizada, ¿sabes? Y esto te puede dar cuenta, pero es raro porque llegué a trabajar con artistas que la verdad necesitarían un nivel más profesional, ¿no? Pero quizás algunos de ellos se adaptan y me lo dejan hacer de mi forma. Que quizás en algunas ocasiones les lleva a ellos una actitud diferente, una mirada diferente más espontánea también, ¿no? Así que me quedé con esto y me quedo contento. Hay veces que me siento muy solo trabajando siempre solo. No, es cierto, ¿por qué volverlo a Quito en un momento, no? Y veo a esos que trabajan en la oficina que el día después se dicen hola, ¿qué hiciste ayer? Yo me lo digo solo. Es muy feo esto, la verdad. Pero sí, no puedo, no puedo dejar de controlar el proceso. No, yo creo que soy misantropo a prescindere de si estoy trabajando, si estoy hablando como me gusta en poca persona y necesito que cuando hablamos me enriquecen. Si hablar, charlar así al bar yo no puedo hacerlo, tomando birra, no lo sé hacer. Y por cuanto intenté hacerlo, no me sale. Así que de esta forma me siento misantropo, que mejor solo, casi, ¿no? Y el trabajo de creativo, mira, eso también, ¿no? En Italia, para llamarte a vos mismo artista, necesitas una legitimación de lo demás que pasa por muchas fases de locura. Como si en la escuela, en el colegio, hay un compañero tuyo que se siente artista, tiene que demostrarlo, porque lo demás van a decir no es verdadero artista. ¿Qué mierda significa verdadero artista? Si vosotros lo sentís así, así es. En esto los gringos están adelante, porque ahí soy músico, soy artista, soy poeta, soy artista, no importa, no le importa nada a nadie. Acá es diferente. Y la verdad es esta, yo soy artista, me parece, yo hice otra cosa con otros medios que me califican como esto, ¿no? Y creo que esto es porque también la cosa que hice de productor me la tomaba tan personal que de una forma me parecían ser una obra de arte, ¿sabes? Así que tenía que terminarla yo. Esto es de todo el proceso. Así es. No sé si alguien te ha preguntado algo más, no sé, o no. Si ha preguntado un poco sobre el proceso de la construcción de la compañía en el mundo, ¿cómo llegaste a usar un uso y este es declarado a la cobre de los cabos? Si hablo en español, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Qué? ¿Hablo tan mal que pensas que solo hablo y no escudo y no entiendo? Qué mal. No, pero me interesa mucho saber cómo ataste todos los cabos en el proceso de preproducción porque a pesar de que efectivamente tú dominas muchos roles dentro de la tarea de producción, supongo que también tuviste que conseguir en plan tanto recursos humanos como recursos financieros y eso para gente que queremos un poco, aspiramos a eso, pues nos interesa. Eso, acá te voy a dar una pregunta picante, la verdad. Así, para producir la película yo necesitaba de nada. sentarme en el ordenador y hacer la película. Pero me atrapé en un amigo, atrapé se dice cuando atropecé en un amigo que hace esto regularmente, el director hace películas, cosas así. Y que me entendí que el mundo del cinema de hacer film documentales es un mundo lleno de parásitos, lleno, lleno, lleno de parásitos. gente que trabaja para facilitar gente a sacar dinero de otra gente que tal vez es el Estado para partirlo y vivir de parasitismo. Y así fue por mi película. Muy raro esto, porque la verdad era que si me hubieran dicho que se iba a gastar así tanta plata para hacer esta película, yo hubiera dicho, que son locos, lo voy a hacer mañana mismo en mi ordenador. Pero fue así, mi compañero amigo director lo único bueno que hizo es que me dijo lo vamos a hacer este verano. Y yo digo, bueno, porque yo la quería hacer una película, pero nunca me iba a sentar así tan serioso en una época tan corta, ¿no? Así que él me dio el tiempo. De este momento entró un productor francés que puso la guita, para ser que la guita no se entiende. Así que con esta guita nos fuimos una semana de editing a París. Una semana de editing a Belgrado. Pero ¿cómo habías llegado a este productor francés? Porque lo conocía él. Como que la película tenía su camino DIY hecho a mano así, pero se fue al camino del cine. Así que se empezó a gastar guita random, así. Una semana en París, una semana en Belgrado, una semana a Bari. Disfrutando este proceso a Marsilja también, con todo el estudio armado bien, ir a grabar la voz en un estudio de París que costaba 500 euros a la hora, locura total. Así que fui muy afortunado que había un productor que ponía guita, ¿no? Pero esto es, yo creo que la única forma de hacer cosas bien en el cine es autoproducirla completamente. Desde el principio, la idea, la escritura, la grabar, montar, editar y todo, hasta la distribución, porque también esta peli tuvo una vida muy rara. Un distribuidor se la compró, ¿ok? Cuando se la compró el distribuidor, una cosa tenía que hacer, ¿no? Distribuirla, ¿no? Lo que hizo, la puse en una caja y no salía de ahí. No sé por qué, porque una locura infernal y no podían hacer esto hasta que en un momento lo mandé a la mierda y dije, bueno, yo voy a hacer lo que quiero con la peli y lo voy a llevar a todos lados. Y así hice. Si vos la haces solo, tienes muchísimas posibilidades de que la peli va a tener una vida sana, porque el recurso ese del cine es fatal, mal, 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 mal. Y, bueno, una cosa muy divertida fue así. El distribuidor que compró la peli tenía que venderla por llevarla al cine y todo, no hizo una mierda, la llevó solo a algunos festivales que le pagaban 500 euros para each screening, ¿no? y después la vendió a un canal televisivo sin decirnos nada, sin pagarnos y después cuando cortamos y lo mandé a la mierda nos dimos cuenta que había generado toda esta guita a la película, ¿no? Y se la habían quedado ellos. Pero, con una suerte extrema, el otro día hablando con un amigo de un avocado le digo, mira, en ese canal televisivo pusieron la peli y usaron una foto mía que no está en la peli, una foto mía que eligieron ellos del Facebook y la pusieron en su canal televisivo. ¿Qué? ¿Lo denunciamos? Y mi amigo avocado dice, bueno, sí, te voy a hacer esto para tu cumple, te voy a regalar esta denuncia. Bueno, hicimos la denuncia y al final resultó que el distributor hijo de puta le había dado esta foto y me van a pagar ocho mila eurro. ¡A la mierda! Que seguro es más de lo que ganaron con la peli sin darnos a nosotros, ¿no? ¡Qué gusto esto! ¡Qué gusto! Se la escribí y le dije, mira, ¿viste? ¿Eh? ¿Viste qué pasó? Por una foto tan tonta se la voy a enseñar, si querés. Estoy yo con una toalla, con Jesús Cristo con una toalla y mi cara así. Esta foto me queda 8 mil euros, por favor. Buenísimo. Increíble, increíble. Listo. ¿Alguien más? Podemos dar paso a la última pregunta ya o tú quieres añadir algo más? No, yo tengo el único que me hizo una crítica valida anoche, Jorge, que no me está haciendo pregunta, pero me esperaba algo que me pusiera en una posición incómoda de vos, pero no. Soy muy tierno, Jorge, esa es la verdad. Soy muy tierno. Es tierno. No me lo merezco, porque yo hago el arrogante y espero a alguien como vos, inteligente, finalmente, pero nada. ¡Écoló! ¡Jorge! 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 Lo que nosotros hablamos anoche era entre nosotros y así es como debe ser, pero sí quiero decir que lo que tú hiciste era tan increíble y tan especial que nadie lo puede repetir nunca más y por eso te decimos gracias. ¡Bravísimo! Tiernura total. Esto es amor, ¿eh? Es amor, pero esto es también verdadero y te lo digo con orgullo es que cuando haces un producto que se queda parado solito, vos podés ser el producto más grande después en la entrevista que el producto se va a defender solo. Así es. Yo te voy a dar las gracias tres veces. Una, por lo que hiciste y abrir ese camino y la autenticidad con lo que lo hiciste. Dos, por registrarlo y hacer la película y compartirlo. Y tres, por estar aquí hoy con nosotros compartiendo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un aplauso. Uno de los mejores ejemplos que he visto de autenticidad en el mundo del arte urbano. Nada frívolo, fuera de alejado de toda esa cosa mainstream. Auténtica, de verdad, y con tanta sinceridad que nos ha hablado, pues la verdad que sí. Doble aplauso, por favor. ¡Dale!